¡Hola! ¡Hola! Hoy les voy a hablar de un rubor y polvo luminoso. Es un 2 en 1. Es del catálogo Jade en campaña 13 de 2017. Me costó 50 pesos. Tiene un contenido de 4 gramos. Es de la línea Concha Nacar. Sí. Make of Natura by Jade Concha Nacar. Hay dos tonos. Este que es en tono rosa o berry aquí dice y oasis. No es este. Bueno es un tono más oscurito. No sé. Cafecito. Pero aquí se ve como duraznito. No sé la verdad. Ella usa solo el rubor oasis. Y aquí dice ella usa solo el rubor berry. Vamos a ver cómo me fue. Ah, perdón. Vamos a decir. Dice un toque especial de color y luz. Ella usa rubor y polvo luminoso oasis. Ahora sí vamos a ver cómo me fue con la aplicación y regreso. ¡Gracias! 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 Este es el producto. Es el tono berry. Es que en la cámara casi no se aprecia. Y ahorita me acabo de... como estoy grabando más videos pues mis dedos ya están un poco resecos. Aunque siento que pigmenta más este tono. El que tiene los destellos que este. En mis dedos. Porque en la brocha no. Con la brocha es más fácil. Miren. Aquí casi no se aprecia. Y igual. A ver. Vamos a usar otro dedo. Tal vez sí sea mi dedo. Uy. No. Yo creo que sí. Es el producto. Desde que lo adquirí. Me pasó eso. Me pasó eso. Y igual decía que eran mis dedos. Pero no sé. No sé. Tal vez... A ver. Vamos a intentar con una brocha. Permítanme. A ver. Ya tengo la brocha. Vamos a tomar un poco de producto. Perfecto. No. Igual me cuesta un poco de trabajo. Miren. Ahí ya lo tiene. Si deja un toque de color. No sé. Pero igual. Repito. Me gustó más el... El que tiene brillitos. No sé si se alcanza a ver. Aquí. Esto de aquí. Ay. Perdón. Ay. Elegí mal. A ver. Vamos a... En otro lado donde sí les puedo mostrar. Porque no puedo. Ahí está. Aquí. No sé si se ve. Es mi mano. No se ve. Qué es lo que pasa. Pero sí. Sí. Yo sí noto. Incluso noto los brillitos. En cámara no se notan. Pero sí tiene bastante brillito. Y la verdad es que... Yo ya había escuchado buenos comentarios de este. El... Este tono. Este tono sí. Me gustó muchísimo. Tú lo puedes ir... Un oso. Tú puedes ir graduando la intensidad del color. Pero este sí. Me cuesta un poquito más de trabajo. Aunque miren. Es que no sé si... No se nota. Pero sí. Aquí sí se nota ya con la brocha. Cuesta menos con la brocha. Y aquí está el... Aquí. Aquí. Creo que sí se alcanza a ver. A veces yo no... Yo no lo veo bien. Pero... A la hora de subir el video ya... Como que se aprecia mejor. Eh... Como les decía. La verdad es que yo tenía mayores expectativas de este producto. No es que me haya desagradado. Pero no sé si a ustedes a veces les pasa que... Que leen buenos comentarios de algún producto. O les recomiendan... Incluso con la comida, ¿no? Les recomiendan muchísimo algo. Y cuando ustedes lo prueban... Como que tienen bastantes expectativas. Y a veces no... No sé. Como que no cubre todo eso que les dijeron. O no sé. Tampoco me decepcionó. No me decepcionó. Pero... No me agradó del todo. Sobre todo este colorcito. Pero bueno. Vamos a seguirlo usando. A ver qué... Qué va a pasar con... Con el uso constante. Tal vez, no sé... Ya lo engrasé. No sé qué pase. Como les comento. Estoy haciendo más videos. Entonces, no sé si... Si lo engrasé. Porque incluso aquí, miren. Cómo se ve. De que le puse los dedos. Me limpié con una toallita húmeda. Obvio. Yo creo que la toallita tiene un poco de aceite. No sé. Aquí. Se ve diferente. Entonces... Tal vez tenga que ver eso. Cuando yo me lo... Me lo apliqué. La primera vez. Sí me gustó el... El acabado que me dejó. Y de hecho, sí lo volveré a comprar. Y en el otro tono para probar. Si es un café o es un color durazno. Así que... Espero no haberlas confundido de entre tanto. Sí, no. Y es que sí... Sí se nota. Pero no... No sé cómo mostrárselos. A ver si apago la luz. No se va a ver. No se ve. Pero bueno. Aquí, miren. Por ejemplo aquí. El que hice con los dedos. Este se ve... Menos. Este. Y obvio este que es el con brillito se ve. Pero sí. Sí deja color. Es lo que quiero que... Que... Que se aprecie. Que sí deja color. Sí. Sí deja color. Y bueno. Ya fue todo por este video. Que... Sí me gustó. Pero esperaba más del producto. Gracias por ver el video. Bye. Chau, chau. Chau, chau.